Un estudiante de colegio fue herido con un arma blanca, esto por no dejarse robar. Miren ustedes, la policía ya detuvo al presunto delincuente. ¿Dónde estamos? En todo caso la policía, como siempre, actuando de manera decidida para combatir a la delincuencia. Veamos la nota. El estudiante se negó a entregar las pocas monedas que traía consigo y recibió una apuñalada en la pierna por parte del agresor. El hecho se registró en los exteriores del establecimiento educativo, ubicado en Sociovivienda 2, en el noroeste de Guayaquil. Él le pidió 25 centavos, dice que le dio, y a lo que se va a sacar la plata del bolsillo, se precata que tiene más dinero, y ya, pues se le fue encima. Un cuchillo, dice que le ha herido, o sea, le hirió la parte superior de la pierna. La doctora dice que si un centímetro más le hubiera dado, le hubiera cortado la vena, la principal, y se hubiera muerto, es tan grave. Otros estudiantes y moradores del sector ayudaron a atrapar al agresor, quien fue puesto en manos de la fiscalía. Indican que el sujeto tenía por costumbre extorsionar a los alumnos. Ha sido capturado en delito fornante el sospechoso, el hechor de esta infracción, y ahora aquí está en contra de una unidad judicial, en la unidad de flagrancia. La fiscalía, una vez que ha conocido de la novedad, lo está judicializando, poniendo a orden de un juez de flagrancia para robos violentos. Está contemplado en el artículo 189, primer inciso del Código Orgánico Internacional Penal. Informó Jorge Salazar. Déjame decirte que no, el joven le iba a dar los 25 centavos, pero al meterse la mano al bolsillo, saca más monedas, y ellos advierten que tenía dinero más, en cantidad mayor. Y porque le exigían, y el pobre jovencito... ¿Y cómo iba a irse? Era todo su capital, era todo lo que tenía. Mía, mira tú, o sea, no hay derecho, ¿dónde estamos? Qué terrible, esta gente es terrible, ellos son... Y son, este, ladrones, como dicen en mi barrio, pijoteritos. Por supuesto. Guachamanín, guachimanes de 25 centavos. Así es. Y no es para nada, Luis, es para droga. No es para nada productivo, no es para comer, no es para alimentos, no es para medicinas. Yo mismo con hambre, necesito para movilizarme, porque cuando es así, pides de otra manera. Por supuesto, por supuesto. Ayúdeme, mire, necesito... No estás atracando, pues. Exactamente. Así es. Y lo más grave, Hugo, que no se conforma solo con llevárselo el dinero y arrancharlo, sino que lo lastima y lo hiere con arma blanca en la pierna. Gracias a Dios, fue en la pierna, imagínate, donde hubiera sido en un órgano noble, en el corazón, en el pecho, en un cuismón. Luis, aunque cualquier herida puede ser fatal. Sin lugar a dudas, pero de todas maneras, al ser en la pierna, Hugo, te da un poco más de tiempo para poder actuar con mayor celeridad y darle la ayuda al joven. Así es. Terrible la situación. Terrible esta gente.